Hola, Hassan. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? ¿Qué se estocan, Nat? ¿Esta es tu idea de diversión? ¿Por qué estás atacándome así? La broma esa no fue idea mía. ¿Qué pasa? Reírse de la broma también te hace igual de culpable. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás enojada hoy? Al menos podrías haberme dado los buenos días primero. No deberías reírte de esto, Kanat. No lo deberías hacer. ¿De qué estás hablando, Hassan? ¿Por qué estás atacándome así? La broma esa no fue idea mía. No lo haré. Para ti es fácil decirlo. Porque nadie se ha burlado nunca de ti, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar en cómo se estará sintiendo esa chica? ¿Eres tan patético que te burlas del peso de las personas? Hassan, relájate. Sí. No lo pensamos. Solo nos divertimos. Cuando te diviertes, no piensas en nada. Yo no puedo creerlo. ¿De verdad piensas así? Hassan, por favor, relájate. Pensé que tú serías diferente a los demás. Me equivoqué. Yo también creía que los superhéroes eran reales, pero no lo son. Los cuentos de fantasía no lastiman a la gente. No los culpes por lo que tú eres. ¿Por qué la dejaron entrar aquí? Si ella fuera gorda, no sería capaz de salir en público. Pero ella subió un tobogán. Es muy valiente. Sí. ¡Miren! ¡Ya llegó la estrella de la fiesta! ¡Ay! ¡Nuestro pajarito está atascado otra vez! ¡Déjenme en paz! ¡Suélteme! ¡Anda! ¡Vete! ¿Por qué no te vas? Ah, sí. ¿Necesitas un espacio triple XL para poder pasar? ¡Déjenme ya! Equim, Equim. ¿Cuánto más tengo que disculparme? Perdóname, por favor. Vamos, entremos juntos a la escuela. Equim, por favor. No fue mi intención dejarte sola ayer. Te busqué por todas partes. Corrí tras de ti, pero no pude encontrarte. Te llamé, pero tu teléfono estaba apagado. ¿Qué más podía hacer? ¿Querías que llamara a la policía cuando desapareciste? Equim, eres mayor de edad. Equim, escúchame. Lo siento, amiga. Por favor, no sigas con eso, por favor. Me metí en esa fiesta. No podía llamarte porque tu teléfono estaba apagado. Pero juro que nunca volveré a dejarte sola, Equim, te lo prometo. Mírame, es una promesa. No quiero nada. No digas nada. No te disculpes. No prometas nada. Diviértete. Vive tu vida. Equim. Olvidé mi teléfono. Mira lo que me pasa por tu culpa. ¿Qué está pasando? Emine, ¿qué están haciendo? Suéltanla. Ya basta. Ya suéltanla. ¿Qué están haciendo? ¿Quieres ver algo gracioso? Sácate una selfie. Miren quién es nuestra nadadora. Puedo aprender a nadar, pero tú nunca aprenderás de humildad. Emine, ¿quieres que hablemos? No hay ningún ser humano en esta escuela. Déjame, estoy bien. Emine. Adiós. Emine. Muchas gracias. ¿Pasó algo anoche que quieras contarme? ¿Qué cosa? ¿Por qué te fuiste tras esa pequeña basura? Explícame. ¿Qué pasó después de que se fueron? ¿También tengo curiosidad? Tú misma dijiste que una fiesta ayudaría a llevarnos mejor. Pero no pasó, me aburrí y entonces me fui de ahí. Listo. ¿Listo? ¿Eso es todo? Sí, Melissa. ¿Ya terminaste? ¿Ekim? ¿Puedes venir? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ya que dices que no pasó nada anoche, mi amor. Preguntémosle a Kim. ¿Pasó algo anoche? ¿Qué debas saber? ¿No te lo dijo tu novio? ¿Decirme qué? Ayer me siguió en el bosque. Me insistió que me subiera a su auto. Entonces le dije que no. Y me besó. ¿No te lo dijo? ¿Qué ya? ¿Qué? Mi amor, ¿escuchaste eso? Tienes una nueva admiradora. Cariño, ¿te das cuenta de que acabas de contar una fantasía? ¿Siempre sueñas despierta antes de irte a dormir? Te aseguro que no fue un sueño. Pero podría ser tu pesadilla. ¿Kanad qué dijo? Tú lo has dicho. Un sueño. Ya basta de preguntas. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Döyme. Gracias por ver el video.